Así es, chica Pamela y Bálvara. Amigos, muy buenas tardes. A pesar de que todo luce bastante tranquilo aquí en la costa oeste, todo promete cambiar para el fin de semana, pero sí tenemos mucho de qué hablar. Vamos justamente donde está la acción en el día hoy, jueves, señores. Tenemos tormentas violentas, estas bandas de lluvias, líneas de fuerte actividad de precipitaciones que se extienden desde la parte central de Illinois, especialmente ustedes, sobre Chicago hasta todo el este de Texas, Luisiana, las planicias del sur. Por aquí tenemos condiciones muy peligrosas. En el transcurso del día no se descarta la posibilidad nuevamente. Ustedes van a estar bajo la amenaza de tornados, vientos en ráfagas, hasta granizos, serias inundaciones. Tenemos un sistema que está perjudicando muy fuerte que para el día de mañana se va moviendo hacia todo el este del país, el sur de la Florida, con bastante inestabilidad, vientos en ráfagas nuevamente en horas de la tarde y fuerte actividad de precipitaciones en noreste del país. Ustedes disfrutando de un día relativamente agradable y tranquilo por el momento porque ya para el viernes en horas de la noche toda esta actividad de fuertes lluvias se van a estar sintiendo con ustedes. En noroeste por aquí tenemos actividad de lluvias y como les comentaba, toda la costa oeste, aquí estamos con condiciones secas, pero al mismo tiempo pues llegan las altas temperaturas para este fin de semana, a pesar de que hoy tenemos, hoy así amanecimos casi con 68 grados, muy agradable, la máxima temperatura hoy tenemos sobre Las Vegas 101 grados, Phoenix, Arizona 104 grados, hacia Fresno 96 grados y esto para el fin de semana, señores, se va a perjudicar porque sí vamos a tener temperaturas muy peligrosas, al igual que ustedes en el sur del país, con el índice de calor hoy Texas, se siente como en los 101 grados. Es todo de mi parte, desde Los Ángeles les informó Jackie Guerrido y ahora continuamos con más de Primer Impacto.